Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas. Se cubren el rostro no por pena, por miedo. Antifases infantiles se unen a la rebelde minifalda y al escote. Son un sector que dejó el anonimato del Callejón Danubio para recordarle a la sociedad que son mujeres, madres, amigas, sonrisas y tristezas. Son trabajadoras sexuales que, cansadas de los maltratos por parte de la Policía Municipal de Tapachula, se manifestaron por el primer cuadro de esta ciudad para reclamar sus derechos, la paz que les quitaron por ser menospreciados por los cuidadores del orden. Sí, a veces vienen a pedir acá dinero, pero fíjate que yo no les he dado crucia, muchas las restricciones les quitan. ¿Por cuánto les piden? Cien pesos, imagínate, son cuatro que vienen arriba de la patrulla, cien pesos y estaba uno. ¿Por diarios? Diarios, diarios. Y aparte de eso viene uno y después viene otra patrulla y así, mira. Antes estaba bonito, para que le voy a decir que no, desde que salió esa URI empezó y empezó. ¡Es Carmen! Y luego si tú no trabajas, digamos, chamacas que no trabajan, se la levantan, solo porque andan vestidas así como nosotras se la levantan. Yo en mi caso trabajé embarazada, así me levantaron. Hasta una vez me dijo un moreno que me iba a continuar embarazada, me puso lo que es una navaja y me sacó el de su bolsa para continuar en la ciudad de Mediana Municipal. Nada más que como yo estaba embarazada me dejaron. No tienen hijos, no es para que nos traten como nos tratan cuando nos llevan a la municipal, que dicen que nos van a tener 72 horas. No podemos estar sin comer, ahí está muy sucio. Todos nosotros como seres humanos pongámonos la mano en la conciencia. Ellos también, porque ellos son de carne y hueso como nosotros. Nos han golpeado, nos extorsionan, donde quiera que nos encuentran, nos quieren agarrar, nos piden dinero, nos llevan a encerrar. A veces hemos estado enfermas allá en la delegación y no nos hacen caso. La mayoría de nosotras hemos sufrido enfermedades por estar allá. A veces hasta nos hacen abortar allá. Les decimos que vamos delicadas de salud y no les importa. Queremos que los derechos humanos nos apoyen. Por favor, ya basta de injusticia. Nosotros no estamos robando, no les robamos, al contrario. Por eso hay muchas violaciones. Por eso nosotros venimos a trabajar, para que los hombres también se satisfazcan. Sí.